¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que se encuentren de maravilla. Un beso para todos ustedes y hoy un vídeo más con información, información que no te va a servir posiblemente para nada, no te va a hacer ganar un premio Nobel ni nada por el estilo, pero al final de cuentas son cosas que están por la internet, que ahí me encontré y sobre todo son dos vídeos que uno está bastante cómico, bastante cómico, pero antes de irnos con esa información, déjate comento algunas cosillas y es que está padre, está padre platicar con todos ustedes ahí por el YouTube, ahí que me dejen sus comentarios y estar cotorreando con todos ustedes en el YouTube, así que si quieres echar cotorrea un rato, pues déjame ahí un comentario y ahí nos ponemos a conversar, eso se siente bonito, no les voy a negar, no les voy a decir que no. Lo segundo que también te voy a decir es que ando preparando unos vídeos, unos videítos de donde hablo de un documental, vídeos donde también una vez ya hice un vídeo de cinco cosas que tienes o que debes de hacer en Tailandia, pero ahí viene también ahora el vídeo de cinco cosas que no debes de hacer en Tailandia y para que si tú vas a ir a Tailandia pues sepas qué hacer y qué no hacer y también tutoriales, ando armando unos tutoriales porque ya saben que pues me gusta apoyarlos ahí a quien decida iniciar con esto del YouTube o crear su podcast, me gusta apoyarlos y ando armando un tutorial de esta cosita, esta cosita que es un mini mixer o mini mix, algo así por el estilo, que hasta ahorita no lo he subido porque no he logrado identificar cómo carajos funciona, pero cuando esté va a estar el tutorial y lo más importante es que se va a hacer un giveaway, ya hicimos un giveaway de este micrófono que está aquí, ahora vamos a hacer uno del mini mixer, así que para que estés al pendiente si quieres participar por ese mini mixer y podértelo llevar a tu casita y una vez dicho esos pequeños anuncios parroquiales vamos con el vídeo, vamos ahora sí con el vídeo y con lo que nos interesa de este vídeo porque me encontré este vídeo hoy en la mañana, muy tempranito estaba viendo este vídeo de una persona que salió a hacer su rutina de trote allá por Utah, por los yunare stage y este canijín se encontró unos cachorritos de puma, se le hizo buena idea quedarse y grabarlos y después fue una bonita, bueno no bonita, después se llevó una gran sorpresa, te voy a dejar el vídeo para que lo cheques, antes de irnos al vídeo no te lo voy a dejar completo, probablemente no, probablemente sí, va a durar, dura 6 minutos con 15 segundos, entonces pues no lo voy a dejar completo, te voy a dejar como las partes más interesantes del vídeo y si quieres ver el vídeo completo, te lo dejo aquí abajo en la descripción para que lo cheques oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you holy shit face oh shit, oh shit, oh shit, oh shit no, get the fuck away get the fuck away holy shit holy fucking shit go away go away, please go away holy shit o sea, que pinche terror que durante 6 minutos un puma te esté siguiendo para devorarte si ponemos atención en el vídeo se alcanza a escuchar como esta persona se defeca en sus pantalones como ensucia sus interiores, su ropa interior y es que como yo, yo lo haría, a mí sería algo que le pasaría sin duda porque qué terror que te esté siguiendo un puma durante 6 minutos a ver, también vamos por parte si tú ves, a lo mejor eso no se te ocurre en el momento en el momento quizás no es algo que te pase por la mente como decir si hay unos cachorros de puma aquí, la madre debe de estar cerca quizás te llega como tu lado amable, buena gente que dices puede que estos cachorritos de puma estén solos porque su mamá se murió entonces hay que salvarlos puede ser pero el problema es que si la mamá no está muerta va a estar por ahí y va a ser muy probable que te ataque porque pues sabemos que todas las madres de estos animales salvajes son unas fieras son unas fieras y más una puma pero vamos por partes, vamos viendo unas cosas interesantes de este vídeo y ahí va, el vídeo, está el cachorrito ahí, bien tranquilo y ahí aparece la mamá y es como de oh fuck, oh fuck, oh fuck fuck you, fuck you, fuck you, fuck you o sea, se pone a insultar a la puma, a la pumita o que si eso funcionara obviamente yo sé que por el estrés, por la adrenalina, por el miedo no son cosas que no piensas yo lo sé es poseído por un ser extraño que lo hace convertirse en un animal o sea, a qué nivel el miedo y la adrenalina es como de ládrale, ládrale y se va a ir ¿no? que le funcionó, le funcionó, no lo podemos criticar le funcionó porque todo lo que hizo ahí le funcionó porque hoy en día está vivo el canijillo pero aquí de risa, aquí de risa yo lo sé pero sé que estando en el lugar en el que él hubiera estado la verdad, lo que sea funciona cualquier cosa funciona y ahorita uno se puede reír de esas cosas pero en el momento pues no lo piensas en el momento es como de lo que sea que me mantenga con vida no me importa un carajo se vuelve un animal salvaje este canijo también y luego hay una parte en la que también yo leía un comentario como todas las etapas por las que estaba pasando este compa y había uno que decía que llega un momento en el que por favor le suplica al animal que se vaya y se escucha cuando le dice por favor vete como que si el puma dijera discúlpame, no pensé que te estuviera molestando me pasó a retirar, con permiso pero qué miedo e insisto que durante 6 minutos te esté persiguiendo un puma la verdad no sé qué hubiera hecho yo este compa hizo creo yo todo lo correcto todo lo que tenía que hacer pero cuando lo ves que se te deja ir qué miedo qué miedo a mí me ha pasado con perros me han atacado perros obviamente no se puede comparar un perro con un puma creo que es diferente pero a mí me ha pasado que me han atacado ya como 4 o 5 perros y que se me han dejado ir y ahí sientes lo sientes así imagínate con un puma está está muy cañón y algo que este compa le pudo haber funcionado era haber visto este video o haberle pedido un consejo o que este compa sacara su video unos días antes para que lo viera nuestro amiguito de Utah porque este brother lo encontré también el día de hoy y este brother iba a ser atacado por unos perros y gracias a unos movimientos de karate kit se salvó y te voy a dejar el video este sí te lo dejo completo porque dura 54 segundos y te voy a hacer eso yo me he aventuro y te voy a dejar el video Ese personaje es tremendo, es tremendo la habilidad de Karate Kid que trae en su sangre Y es que se le deja ir al perro y con ese movimiento lo hace hacia un lado, con ese movimiento el perro dice nombre Dice mi mamá que siempre no, yo me paso a retirar con permiso y ese movimiento es tremendo Y lo mejor es que después lo reta, después le hace como de sobres, déjate venir perro, déjate venir Obviamente este compa no tenía miedo a los perros, este compa le hacían los mandados a los perros Porque el hecho de que lo estés retando, o sea el hecho de que te le estés acercando hacia el perro es porque no tienes miedo Pero el broche de oro, la cereza en el pastel es el último movimiento que hace Ni Goku hace eso, ni Goku hace esos movimientos tan tremendos Y después con toda la calma patea un papel, lo sabe que carajos como celebrando su triunfo Increíble ese personaje, la verdad increíble Por si creías que los movimientos de Karate Kid nunca te iban a salvar Pues mira, a este compa lo salvaron de ser atacado por dos perros Tremendo Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima Recuerda que puedes dejar tus comentarios aquí abajo y cotorreamos un rato Un besito una vez más Un besito una vez más